El candidato Salvador Allende Sin tener carne de mártir no daré un paso atrás Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato ¡Que el pueblo me diera! ¡Que el cittadino se puede imaginar que la su propia aeronáutica va a bombar del palacio de gobierno! Toda una vida democrática que de golpe se transformaba en dictadura Escapaban como escapan hoy de la África Ellos son un rifugiato, son un estato acolto, me dan permiso de integrar Me dijo que esto iba a ser como que dice imparcial Yo no soy imparcial Yo no soy imparcial Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!